Grabando en 3, 2... ¿No saben de verdad qué gusto nos dan? Que continúen con nosotros. Y más gusto todavía que tenemos un amigo ya de la casa, de toda la vida. Pues yo creo que no necesita ni presentación, pero lo vamos a presentar por protocolo y porque, como se lo merece, Marcos Valdez en la casa de un cierta, ayer muy buenos días. Las chicas más hermosas son y rosas, las quiero yo mucho, pues a mí bailar, a la licoto real, a la licoto real. Las quiero mucho a ti, también a Dalia. Las quiero mucho a ti, también a Dalia. Bueno, ustedes dirán, Marcos, porque siempre es así, no es porque está frente a cámara, es un fórico toda la vida. Pero dime una cosa, Marcos. Adelante. ¿La locura se hereda o de dónde viene esta...? No, no sabía yo decirte, mi querida D. Pero cuando comencé, cuando yo nací, no, mira, básicamente yo creo que sí. Yo creo que algo que me decía mi papá un día, mi hijito, ya todos tus hermanos me bajaron mi feria, ya no te heredé nada. Me dije, bueno, no te preocupes, papá, me heredaste muchas. Eso es lo más importante. Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te adoro, te amo y estoy muy contento. Y definitivamente los maramuses, la forma de improvisar, la forma de bailar, de cantar, tenemos los Valdez, es muy clásica, entonces siempre es algo que me ha gustado Dalia, a D, tanto bailar, cantar, improvisar, actuar, entonces ya se trae en la sala. Y fíjate que también, de lado de los tíos, ahora de un lado Felipe Gil, que mucha gente me pregunta que por qué mi tío se volvió. ¿Supiste que? Sí, sí, sí. Lo platicamos la vez pasado. Fíjate que ahora que estuve en una gran entrevista, me dice, me estaba... Como esta, por supuesto. Como una gran entrevista, que tan como esta maravillosa entrevista con mis amigas de despierta, va a alguien que las quiera, me dice, este... ¿Qué opinaba de eso? Digo, pues que cada quien se mira, ¿no? Claro. De lo único que le dije, ¿por qué hasta los 75 se vienen... Este se miraba de venta, desde los 25 se hubiera sentido más relajado. Pero él dice que le gustan las mujeres. Bueno, mate, eso no podemos hacer gran cosa. ¿Qué significa eso? No, yo creo que no. Cada quien es dueño de sí mismo y tiene derecho a ser feliz de cualquiera de las formas que él lo desee. Pero Marquitos, hablando, realizando este tema, tenemos un rato que no sabemos de ti y todo el mundo aquí en Del Valle te conoce. Y queríamos saber dónde estaba Marcos. Sabemos que recibió un gran premio. Le levantan, le levantan, le muestran. Ay, no, no, no. Pero es que yo debo decirles que en medio de tantas celebridades tuvimos el honor de ver una fotografía donde mi amigo Marcos Valdés. ¿Otra celebridad? Por supuesto. Me da mucho gusto Manuela Torres, Aline Mujica, Peewee y tantas, tantas figuras que estuvimos cooperando precisamente a un gran evento para la gente de la tercera en Houston. ¿Qué es lo que sucede, queridos amigos, que muchas veces no nos damos cuenta que por lo mejor me van pasando los años nos vamos haciendo bien. Y se nos olvidan nuestros bienes. Se nos olvidan que también son seres humanos y que necesitan de nosotros. Y me pidieron que fuera parte de esta gran organización. Y por supuesto fui a bailar, cantar, con qué chistes. La pasé maravilloso y se pudo recaudar una gran cantidad de dinero. Y fíjate que eso es un gran honor porque cuando tú te entregas y haces todo lo que a ti te gusta hacer, no estás esperando un reconocimiento. No, no. Lo agradezco. Y que te lo den, pues, me imagino, te llena de orgullo. Como a nosotros, el saber que te premiaron, para nosotros es un gran orgullo conocerte y saber que lo que haces lo haces por amor y que ahora está beneficiando también a otros. Esa es una de las luchas, fue una gran bendición. Felicidades. Gracias a ustedes porque ustedes son un ejemplo para este baile. La gente está orgullosa de ustedes. Quiero decirles que, por supuesto, mucha gente me comenta sobre el Estía Paral, sobre Díaz, sobre Dario, que de repente están volviendo récord porque son los que hacen un equipo. Se lo merecen porque trabajan muchísimo, queridos amigos. Y sí quiero decirles, queridos amigos, mi amigo Marcos, la abuelo, les invita a que disfruten de este gran programa. Bien hecho, bien realizado, bien producido y con un equipo sensacional. Y de eso, yo soy testigo. La verdad, cuando nos dejas en el cielo, gracias Marquita, lo hacemos con mucho cariño y yo creo que esa es una de las cosas que nos tenemos bien planteadas, hacernos con el corazón, hacer las cosas que nos apasionan y con la misión que sabemos que tenemos que es servir a nuestra gente que está del otro lado de la calle. ¿Puedo platicar qué voy a hacer? Claro. Me voy a hacer una telenovela con Etilmen y Barba, estoy muy emocionado y me lo voy a hacer de maldito. Entonces, ya estoy acostumbrado. Ya te estoy empezando a odiar la mano. Soy malo, se llama Asesino Azuela, porque yo iba a ser Asesino. ¿cuándo empiezan los programas? Yo creo que empiezo a partir de agosto. Precisamente viajo a México ahorita a hacer todo ese telenovela. Esperemos en Dios que nos vayan bien y que muy pronto lo puedan hacer. Claro que sí. Yo creo que todos van a estar aguardando el momento de poderse ver de nuevo en la pantalla chica porque cuando no estás se te extrañan. Eso es lo que hace. Los quiero mucho, les deseo mucho éxito. Que sigan los tránsitos siempre en la izquierda y en lugar a dudas el programa de la revolución. ¿Qué haces para mantenerte así? Ejercicio, buena alimentación y recuerden cumplirle a su mujer. ¡Ay! ¡Vámonos a la mirada! Pero fíjense que sí, ahora tenemos delgado, tenemos... Bajé 17 libras. Increíble. Bajé 17 libras y he estado haciendo mucho ejercicio. Estoy enamorado. Estoy muy enamorado y yo creo que cuando de repente te enamora tu vida yo creo que es muy importante y sientes que vale la pena. Le sacamos la sopa aquí, ¿viste? Suavecito. Cayó. Pero cayó. Pero como Dios malo. Gracias, Marquitos. De verdad. Gracias a ustedes. Y está la invitación abierta para el Día de los Padres. Queremos que vengas a cantar aquí en Despierta Valles. Se la dedico a mi padre, Loco Valdés y a todos los papacitos hermosos desde Valle. Claro que sí. Ya está comprometido. Aquí lo va a ver usted también el Domingo del Día del Padre más que el Paldés. Y con eso nos vamos a una pausa comercial. Regresamos, tenemos mucho, mucho más aquí en Despierta Valle. Aquí lo estamos. Gracias, señora. Gracias, señora. No, al contrario. ¿Viste? Gracias, señora. Gracias, señora.